El camino secreto hacia la prosperidad por Paramahansa Yogananda El camino más seguro hacia la prosperidad yace en establecer, primeramente, tu unidad con Dios y después reclamar la participación divina que te corresponde como hijo suyo. Primero debes efectuar la bienaventurada unión con Dios por medio de una regular y siempre profunda meditación diaria de acuerdo con las técnicas de Self-Relation Fellowship. Cuando alcance semejante sintonía, cambiará tu condición de mendigo mortal a la de hijo de Dios y obtendrás automáticamente todo cuanto necesitas. El Padre Omnipresente conoce todas las necesidades de un verdadero hijo. Si en este camino el pobre obtiene victoria en sus esfuerzos por satisfacer las demandas de sus necesidades reales, recibe satisfacciones y puede vivir y morir rico. Esa es la prosperidad real. Pero vivir sin satisfacciones y morir espiritualmente pobre, a pesar de las riquezas materiales, es pobreza verdadera. Mantén una actitud próspera. Por medio de la sonrisa no importa lo que esté sucediendo. No temas vender los bonos de las sonrisas cuando el mercado de la felicidad esté pobre. No tengas temor de sonreír cuando te sientas profundamente infeliz o lastimado. Permaneces sonriente mientras planes algo o actúes para obtener el éxito y tus sonrisas te traerán tesoros inapreciables al final. Persevera activa y sabiamente con sonrisas imperecederas que te traerán éxitos seguros. Busca primero al reino de Dios. El verdadero éxito no muere con esta vida terrena. Tu éxito está condicionado por la ley de causa y efecto y por el medio ambiente que te rodea. Jesús dijo, Busca primero al reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Cuando se busca el éxito por la vía material estás gobernado por la ley de causa y efecto, pero cuando se establece en primer lugar la comunión con Dios, el éxito nos es dado de innumerables maneras tanto material como sutilmente. Compara las vidas de los santos y de otros seres que han vivido en Dios con las vidas de las gentes que no son espirituales. Los primeros lo tienen todo porque tienen a Dios. No sufras a causa del lugar que ocupas en el mundo ni supliques por mejorarlo. Al final todos vamos a dormir en la tierra fría. Hasta el último céntimo tiene que ser abandonado por el millonario cuando muere. Todos los hijos de Dios son iguales. No desees cosas materiales únicamente porque tus amigos las poseen. Si es dinero o salud lo que buscas, depende de Dios para obtenerlos. Ese es el camino seguro para obtenerlo. Cuando tengas derecho a todo lo demás, lo obtendrás. El éxito siempre debe venir de Dios. El mundo puede ofrecerte muy poco más Dios, puede darte sin límite alguno salud, prosperidad y sabiduría. El oro no ha sido hecho por el hombre sino por Dios. El hombre únicamente lo acuña. Todas las cosas vienen de Dios. Ni un gramo de maíz o de trigo, ni siquiera una moneda, es hecha por el hombre sino por Dios. ¿Por qué entonces acudir a los hombres para conseguir prosperidad, salud y felicidad? ¿Por qué no ir a la fuente de vida sin cuyo poder nadie podría vivir? Cualquier cosa material tiene un poder limitado, mas Dios posee poder ilimitado. Busca el éxito de la fuente que puede proporcionártelo infaliblemente. Quizá durante años trates de ganar un millón de pesos para perderlo después en un instante. No sigas ese camino. ¿Por qué seguir el camino de las limitaciones? Busca el camino que jamás puede fallar. Dios puede quitarte algo para que ceses de sumergirte en la materia y le busques. Cuando eso suceda encontrarás lo que has perdido. ¿No es mejor barrer calles con Dios en el corazón, trabajando a través de ti, que ser un millonario con un magnífico automóvil pero con un cáncer que te corre el estómago y que te obliga a concentrarte por completo en tu riqueza? El estado consciente se caracteriza por la inquietud y el apego. Si la gula te domina, tu ego estará concentrado en el paladar y lo mismo sucede con los otros sentidos. Por esto los santos dicen «Poseer no es pecado, pero ser poseído por las posesiones es erróneo». Tienes que apartar tu ego del apego de los sentidos. «Extraño mi café, me siento nervioso». Esto es lo que hace el apego. ¡Extraño mi café, me siento nervioso! ¡Extraño mi café, me siento nervioso! ¡Extraño mi café!